Varios participantes y ex-participantes de realities de televisión se han unido para un gran proyecto y a través de sus redes sociales han mantenido un misterio, aunque poco a poco darán a conocer de qué se trata. Uno de ellos es Benit Blanco, quien nos revela quiénes son. Estamos haciendo terapia, todos, porque como todos tenemos buenos carácteres, entonces decidimos hacer terapia todos juntos. ¿Terapia? ¿Pero terapia qué? ¿Psicológica? Sí, sí. No, ni siquiera con el psicólogo, con el psiquiatra, porque manejar estos cinco carácteres juntos, uy, eso es cosa seria. Por ahí también me soplaron que la roca también va a estar ahí. Gracias a Dios ya se dio el escenario para nosotros limar las pereces, bueno, positivo por ese lado. ¿Se arreglaron y se van a trabajar juntos? Estamos haciendo terapia, juntos, todos. Por ahí también veo una fecha también que pone el 2 de abril del 2016, 0204-2016, y todos suben la misma foto. Bueno, esas son las penitencias que nos ha mandado el psiquiatra, esas son las penitencias, día a día. Y el 2 me imagino que nos mandará otra penitencia, porque hay que mejorar el carácter. Entonces, bueno, ahí ya estamos por las redes montando la información. Oye, ¿pero por qué vestido de negros? Eh, de negros, porque así lo dijo el psiquiatra. Entonces, eh, para arreglar el aura y todo eso, es algo como misterioso, ¿no? Pero bueno, si va a dar resultado, bienvenido sea. Un poquito quizás complicado compartir tantos momentos con estas personas, con estas cuatro personas, porque cada uno tiene su carácter. Sí, mire, no es fácil, no es fácil sentarnos todos cinco ahí en la misma mesa, ¿no? Porque cada quien es, cada quien maneja su carácter. Pero gracias a Dios hemos logrado sentarnos y no ha habido discusiones hasta ahorita. El psiquiatra está haciendo un buen trabajo. ¿Trabajarás sin ningún problema con la roca? Sí, por supuesto, ahí estamos, ya nos sentamos. Mire, con Alex, con Dubla, con Yimar, con todo. Cinco. ¿Cinco fantásticos? Los cinco fantásticos. Los nuevos cinco fantásticos de Ecuador. Saluda a toda la gente de Jarabés Vico. Laura, pila con lo que digo, pila con lo que dice. Se quiere unir también para ser parte. Vente, Laura, para que lleves clases aquí también con nosotros. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.